¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí es su camarada Mintutun, señores. ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos de vuelta en Call of Duty Go, señores! Bueno, no, de vuelta, sí de vuelta, porque no había yo jugado nada, nada, nada. Si es que soy nivel 29, vamos a por una baja confirmada. Al parecer ya está empezada esta partida. Y este... Déjenme ver cómo me va, qué arma me llevaré, qué arma tengo que llevarme. Uy, tengo miedo. Me voy a llevar a esta chinga de semana, para empezar. Uy, si ven que empiezo a nubear, no digan, ah, esto es un tonto, o lo que quieran. Bueno, sí, tonto, pero... A su puta base, bueno, no lo vi, qué pedo. ¡El típico hijo de puta acostado! ¿En serio, con silenciador, la puta que te parió, carnal, eh? Bienvenido a Call of Duty Go, su trompeta es de Madre for the Wind. ¿Pero qué? Mames, qué pedo aquí. Muere, perro, muere. Aguas, 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 aguas. Aquí viene un minuto, entonces. ¿Por qué te dé ayuda, enemigo, en camino? Oh, atrás, atrás, atrás. ¡Muérate! Uy, me mataron, me mataron, Dios, poli, eres macho. Vamos, 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 con cuidado, con cuidado. Con cuidado, porque todos traen silenciador. Típico, creo que algo está muy... La sensibilidad está muy alta para mí. Así que con cuidado, todo. El vato estaba acostado de nuevo, ¿en serio? ¡Pues puta madre! Lo que yo de aquí no salgo, ¿por qué? Muerte. Bueno, esto también tiene silenciador. Con cuidadito, con cuidadito. Con silenciador me lo van a pelar, putos. Venganse, 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 que para todos tengo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Jugosados, jugos, agos. Ni pedo, señor, ni pedo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿No eran los de mi equipo, güey? ¿Qué pedo? Oh, lo mataron, güey. Ok, ok. hijo de su puta madre, tengo que agarrar como puntería de nuevo señores, porque la sensibilidad siempre es la más fácil para mí, pero ya no puedo venga, mataronlo con este cabrón no eres perro está acostado el mismo hijo de puta, en serio no lo puedo creer señores eso de no jugar un juego por un chingo de tiempo, está cabrón en serio qué pinche puntería que tiene esa gente es el loco, es el loco es el loco valdez, es el loco valdez ok, corto no, no, no me espantes la voz a la verga, qué pedo no lo vi se los juro, es que no lo vi vamos, 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 vamos ok, ok muérete hijo de puta me cayeron por detrás me cayeron por detrás enlace de San Tom activado que puta madre, están allá están adentro, están adentro señores, están adentro vamos, vamos equipo es difícil, en la verdad está un poquito difícil para mí, este, agarrar el onda ahorita va a decir, ay que eres un ronto ni la madre, dirán lo que digan pero para mí está un poquito hijo de tu puta madre el mismo vato, güey en serio, era un doble asistencia en los dos qué putadas, güey gracias colundurigos gracias cabrón por aquí atrás va a querer alguien vamos, 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 vamos con cuidado, como que te disparan tío bolina macho en serio, y con una pistolita y juro de pinche madre en serio no seieren no seieren no seieren baja confirmada baja confirmada i que se teletransporto este huevo muere ¡Hijo de puta! ¡Quítate! ¡Quítate de la puta puerta, idiota! Ok, creo por aquí viene alguien. ¡Porque viene alguien! Ya bien, ya entró la panadería, entró la panadería. ¡No mames! ¡Qué puntería tengo, señores! ¡De la chingada, eh! ¡Voy a recargar! ¡Asistencia, güey! Por lo menos. ¡Qué puntería! ¡Ay, Dios mío! ¡Muérate, perro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No viene nadie! ¡No, su puta madre! ¡La madre! ¡Son dos, son dos! Perdimos, baja confirmada. ¡Derrota! ¡No! Pero para ser mi primera partida en meses, la neta que son meses, que no he subido nada de Call of Duty Gold. ¡No, señor, señor, me fue! ¡Vaya, déjame ver cómo me fue! ¡Nueve veintiuno! ¡No, pues me fue a su puta! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Pero bueno, señores! ¡Esta fue una partida de Call of Duty Gold! ¡Vamos regresando al vicio! ¡Así es que, camarada, mi turno se despide! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Y recuerda, GG, baby! ¡Adiós!